Se dice que se está haciendo una maniobra de limpieza y lo que nosotros calificamos por la observación al campo que es una explotación del recurso de la arena, que no se condice con una estrategia de limpieza, tal en los términos en los cuales se está dando por lo que observamos. Entonces esa es una discusión técnica, es decir, si lo que se hace es acorde a un plan de limpieza o se está haciendo una explotación. Nosotros calificamos que lo que se está dando es una explotación. Desde el punto de vista de la gestión ambiental, de una autorización para una explotación, hay que seguir una serie de procedimientos. Esto tiene un estudio técnico con una factibilidad, después hay que pedir una autorización con un estudio de impacto ambiental. Ese estudio de impacto ambiental que los deben realizar técnicos, hacen una evaluación, disponen cómo se va a desarrollar la actividad, el tipo de maquinarias, de maniobras, se mide el impacto y se hace un plan para minimizar esos impactos. Esto se presenta en una dependencia, en una autoridad de aplicación que es ambiente de la provincia, se lo evalúa desde una comisión técnica y si es acorde y les parece a la comisión que tiene a cargo de la evaluación, se da la autorización ambiental. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!